Hey buenas a todos gente de youtube, aquí les habla Ranger Rojo en un nuevo video. Bueno pues este video es para hablar acerca de la nueva actualización de Poketans, que es la versión 0.06.0.674, y en mi opinión esta es una de las otras realizaciones más épicas que ha traído Poketans, ya que bueno, si ven al venirse a ejército aparece una nueva sección, Laboratorio de Criaturas, que como pueden ver es una zona donde podemos mejorar nuestras criaturas para que tengan mejores estadísticas. Mi Tarántula, mi Bombardero y mi Escorpión. Y también si venimos a Colonia, como pueden ver ahora es más mejorable la Cámara de Esclavitud. También si nos venimos a la sección de gemas, como pueden ver aquí hay algo que dice nuevo y que cuesta 50 gemas. Si saben de insectos, sabrán que es un vinagrillo, aunque muchas personas pensaron que era un escorpión. También quiero dar el anuncio de que acabo de crear el clan P-Rangers. Es un clan cerrado donde pueden entrar ustedes y que pedirá solamente 10.000 de recursos diarios y 30 puntos. También, tampoco pedirá mucha actividad, ya que sé que hay gente que tiene clases. Pero así que bueno, voy a echar una batalla para que vean las diferencias que tiene la araña. Juego, ¿me metes a batalla por favor? Después de reiniciar el juego, que estoy una vez más, en la sección de batalla. Y bueno, aquí estamos. Necesito que pongan mucha atención y si aún no han actualizado, comparen por favor sus tarántulas, ya que no tengo muchos videos de cómo era la tarántula antes. La verdad es que no es mucha diferencia, es apenas un 2%. Pero bueno. La verdad no se escucha ruido de vacila de fondo, pero estoy comiendo. Por cierto, yo sé que muchos de ustedes no ven mis videos completos, así que si son fieles y lo vieron acá aquí. Comenten el hashtag, ranger se va a quedar soltero. Porque es cierto. No, 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 no. Y, es decir. Pero bueno gente Hasta aquí se va quedando el video de hoy Sé que fue corto pero Solo les quería traer esta información Hasta la próxima Recuerden que se pueden unir al clan Por cierto para unirse al clan Déjenme su nombre en los comentarios Ni tan reina 5 Por lo menos Hasta la próxima Entra otro Adiós 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 Adiós